Este 2 de octubre se realizó una nueva sesión ordinaria del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta reunión convocada por las autoridades del Núcleo, participaron representantes de las extensiones de la Casa de la Cultura y dos exaspirantes a la dirección del Núcleo. Nosotros estamos contentos de ser convocados justamente para construir este nuevo modelo, si es que cabe el nombre, y sobre todo para echar a andar eso que ahora está en la ley, la creación del Núcleo de Pichincha. Entre los puntos abordados constó el análisis de la metodología de trabajo para la Asamblea Provincial del próximo 16 de octubre que se trabajó entre los asistentes. La idea es, estamos conversando para generar una metodología que permita participación directa, pero ordenada. Se ha propuesto trabajar sobre mesas de trabajo, tratando un tema específico, con preguntas alineadas al tema, y organizar esas mesas por especialidades artísticas y culturales. Para que la discusión pueda ser intensa en grupos más pequeños, pero que lleven sus criterios directamente a la plenaria. Y a partir de eso, tomar las soluciones. Asimismo, se realizó un análisis sobre la posición que mantendrá el Núcleo de Pichincha frente a la Junta Plenaria convocada por la Sede Nacional de la Casa de la Cultura para el 3 y 4 de octubre. Bueno, como resultado de esta valiosa jornada de trabajo, también habíamos discutido la posición del Núcleo de Pichincha para la Junta Plenaria del día de mañana y el día miércoles, en la cual nosotros hemos solicitado de forma escrita, y también la solicitaremos mañana de forma verbal, la inclusión dentro del orden del día de poder debatir y entender la forma y cómo se encuentra en este momento el Núcleo de Pichincha. Creemos que es importante, pues la legitimidad de la institución requiere precisamente la de poder darle la fortaleza a todos los núcleos, no solamente a uno específico, sino que todos sientan el respaldo y el apoyo por parte de la Junta Plenaria. Eso mañana nosotros lo haremos, expondremos cómo se encuentra el Núcleo de Pichincha, pero sobre todo solicitaremos que se pueda delegar ya tiempos específicos para que el Núcleo de Pichincha pueda tener ya y contar con la estructura necesaria para poder entrar en funcionamiento, para poder, en este caso, satisfacer las demandas de la población, de la ciudadanía y de los sectores culturales de la provincia. Se acordó además en mantener un flujo permanente de comunicación con las extensiones y los actores culturales de Pichincha, para informar sobre el trabajo del Núcleo y su institucionalización. Nos parece sumamente importante esta práctica que está inaugurando el Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al permitir la participación de los diferentes actores en nuestras sesiones de directorio. Hoy hemos tenido la participación de representantes de varias de las extensiones del Núcleo en la provincia de Pichincha y también han estado participando dos de los ex candidatos que terceraron en las elecciones para asumir la dirección del Núcleo. Esto enriquece una práctica participativa, una práctica democrática. Estamos seguros que de esta manera nosotros podemos incluir más criterios y hacer un trabajo que responda a las necesidades de todos aquí en la provincia de Pichincha.